De manera sorpresiva, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, afirmó estar de acuerdo con llevar adelante un censo técnico para 2024, dejando de lado cualquier politización del tema y también no apoyando, al menos de forma directa, el cabildo de Santa Cruz que pide la realización de la encuesta en 2023. Yo creo que hoy el país necesita paz, el país necesita unidad, hemos hablado que debemos despolitizar el tema del censo, hemos visto que se tiene que hacer un censo técnico, porque les digo yo, el censo de 2012 ha sido un total fracaso y saben todos los vecinos, aquí están todos los distritos, entonces queremos saber cuánta población tenemos para poder lograr programar, planificar en las diferentes ciudades, en los diferentes departamentos, entonces hemos dicho, así como la tecnología ha avanzado, la cibernética, hoy podemos hablar de un censo totalmente técnico que se puede hacer 2024 porque nos pueden entregar antes los resultados y no tardar como ha sido el 2012 que han entregado, dos años después, por lo tanto hoy ha llegado el momento de hacer un censo técnico, ya lo hemos dicho nosotros cuando ha estado acá el ministro de planificación, estamos de acuerdo porque se va a hacer un censo totalmente técnico que sirva a los intereses de las ciudades, de los departamentos y del país, no creo que llegue el momento de enfrentarnos entre los bolivianos. Claro, puede generar conflictos, yo voy a ser siempre una persona que induzca a la paz entre los bolivianos y a la unidad, ya es hora de la unidad de los bolivianos, deberíamos estar trabajando gobierno nacional, gobiernos departamentales y gobiernos municipales si es que queremos avanzar, pero si vamos a estar confrontados, entonces ¿dónde vamos a llegar? ¿O no están de acuerdo ustedes, presidentes de los distritos? El país quiere paz, el país quiere avance, quiere desarrollo, quiere inversión, quiere trabajo, por esa línea tenemos que ir. Cabe recordar que en julio el alcalde de Cochabamba había planteado que el censo se realizara máximo hasta 2023, sin embargo ahora con una postura ambigua apoya que el censo se realice en 2023, pero tampoco está en contra de las movilizaciones que exigen que la encuesta se realice en 2023. ¿Rechaza estas movilizaciones que existen? No, yo no rechazo nada, porque yo no puedo rechazar, lo que yo estoy buscando siempre, la unidad de todos los bolivianos. A raíz de la postura de Manfred Reyes Villa, el senador de Creemos, Erick Morón, dice no entender por qué un alcalde se podría oponer al progreso de su región al no pedir el censo para 2023 y que el Cabildo de Santa Cruz pedirá censo por todos los departamentos y por Manfred Reyes Villa. Bueno, aquí lo que está claro es que el Cabildo va a beneficiar el día de mañana a paseños, a alteños, a cochalas, a chapacos, a gobernadores de cualquier color, a alcaldes de cualquier color. Lo que se pelea es un censo para mayor distribución de recursos, de ingresos, para mejor educación, para mejor salud, mejor seguridad ciudadana, mejor asfalto. ¿Qué alcalde se puede oponer? ¿Qué universitario, joven universitario, se puede oponer de que haya un sistema sólido de universidad? ¿Qué enfermo que está a las 2 de la mañana haciendo colas, que viene desde una provincia a ser atendido a la ciudad capital, se puede oponer de que hayan hospitales en su provincia? Ya no entiendo quién se puede oponer a que exista un censo donde pueda haber mayor distribución de ingresos y de recursos. Si es eso lo que queremos. Y el reclamo que está haciendo Santa Cruz es para todo el pueblo boliviano, no solamente para los que viven en Santa Cruz. Es para cochalas, chapacos, alteños, paseños, manfred, más, no más, para todos los colores políticos. Esta no es una lucha simplemente de un departamento. Las luchas siempre tienen que nacer y los reclamo en algún punto. El gobierno a través de su ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, destacó la postura del alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, al respaldar el censo para 2024 según su planificación y calendario. Bueno, yo desconozco quiénes exactamente han mencionado que apoyan medidas de presión o que están en contra del censo en el año 2024. Más bien, lo que tenemos es el resultado de las socializaciones de que en ningún momento se han recibido observaciones de fondo al cronograma presentado por el Instituto Nacional de Estadística. En los últimos días también hemos escuchado los respaldos de algunas autoridades, como es el caso del alcalde de Cochabamba, que ha respaldado un censo técnico para el año 2024. Y más allá de una fecha definitiva, creo que lo más importante es que a través del Instituto Nacional de Estadística podamos buscar un censo técnico, profesional, serio y que nos pueda permitir tener datos de calidad en beneficio de toda la población boliviana. Ante esas declaraciones del ministro de Planificación, el senador de Creemos, Erick Morón, no se guardó adjetivos y culpó al INE por la falta de planificación para organizar el actual censo. Hipócrita, saca primero la vida de tu propio ojo y entonces verá bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No es responsabilidad del departamento de Santa Cruz, no es responsabilidad de la Universidad Gabriel René Moreno, no es responsabilidad de ningún gobernador ni de ningún alcalde el hecho de que no se haya podido llevar un censo. Es competencia, negligencia y falta de eficiencia, obviamente del gobierno nacional, del ministro de Planificación y director nacional del INE. El censo tendrían que haberlo trabajado ellos. El censo tendría que haber sido en noviembre del 2022. Hicieron un decreto supremo donde tendrían que haber realizado el censo. Pero sin embargo, vemos de que son hipócritas. Es hipócrita el ministro Estado, queriendo culpar a quienes no le pagan sueldo para realizar el trabajo que él debería de realizar. Nosotros como pueblo cruceño, como pueblo de fe, como hombres de fe, vamos a seguir pidiendo democráticamente de que haya un censo en 2023. No tenemos por qué avergonzarnos ni por qué amedrentarnos. La democracia nos lo permite. Quienes han incumplido con su trabajo, a quienes se le ha pagado sueldo sin hacer nada, ha sido prácticamente el guiño.